Mi nombre es Sergio Guante y este es mi jardín ecológico. Antes tenía zacate y plantas que consumían mucha agua y necesitaban mucho trabajo. Yo quería cambiar mi jardín, entonces en la factura del agua vi que la ciudad ofrecía unas clases para aprender sobre plantas y jardines que ahorran agua y además ofrecían un reembolso. Fui y aprendí de cómo preparar el terreno, también qué plantas necesitan menos agua. Decidí cambiar mi jardín y ahora disfruto de ver mi jardín bien floreado. No necesita trabajo y lo que es más, ahorro agua y dinero. Yo invito a los residentes de la ciudad de Oxnard a que hagan lo mismo. Gracias por ver el video.